Como el nacimiento de camino, coincidiendo con la efeméride, los trabajadores pertenecientes a este sector en la Isla de la Juventud se dieron un cita en el Salón de Pasajeros para rememorar la historia, reconocer a los más destacados y reafirmar su apego al trabajo, a la justicia y a la defensa de la revolución, junto al partido de todos los cubanos. Al hablar en el acto, el representante de la Administración, Víctor Hugo González, dijo que el pasado año realizaron cerca de 700 operaciones de vuelo y entregaron más de mil bultos procedentes del extranjero. También se refirió a la calidad de los servicios y a la respuesta del personal en esta rama del transporte. Los trabajadores de la aviación en la Isla de la Juventud mantuvimos en alto la bandera de la dignidad sin dejar de combatir un segundo, haciendo realidad lo expresado por el compañero Raúl. Es preciso caminar hacia el futuro con paso firme y seguro, porque sencillamente no tenemos derecho a equivocarnos. Presidido por el miembro del Buró Municipal del Partido, Yainiel Pacheco Casero, y la Secretaria General de la CTC en el municipio, Yusmari Olivera Pupo, el encuentro sirvió también para reconocer a los trabajadores vanguardias y destacados, entregar el carnet a los nuevos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y despedir a los que pasan a la jubilación luego de haber dedicado los mejores años de sus vidas a esta importante rama. Las palabras finales del acto estuvieron a cargo del Secretario General del Sindicato Municipal de los Trabajadores del Transporte, quien hizo un llamado a seguir defendiendo la revolución con acciones concretas. Los exhortamos a continuar transformando, a que se sigan atreviendo a hacer más, por nuestra isla bella, a seguir trabajando con unidad y compromiso, demostrando que mejor es posible. Reciban el reconocimiento del partido, el gobierno, la CTC, el Sindicato Nacional y Municipal de Transporte y Puertos por las labores realizadas durante este periodo, su constancia, dedicación y entrega, con que asumen todos los días su alta responsabilidad. Cerca de 80 personas conforman la plantilla de los trabajadores de la aviación civil en la isla de la Juventud. Dagoberto Consuela, Isla Visión.